Las intros son algo que hacen los subs Pucha que gays Con tanta variedad de intros tenemos de todo Desde intros mal hechas Hasta obras de arte Que yo no se porque no me cobraron por hacer la verdad Así que el día de hoy te invito a acompañarme A través de las 7 intros Más perturbadoras De Tetelic 28 Número 7 Para captar el fenómeno que ocupa el puesto número 7 Se necesita ver el video en cámara lenta Los familiares decidieron fijar una cámara en el cuarto de su ser amado Porque había gente que decía que por la noche Se oían sonidos raros viniendo de la habitación Lo que vieron al repasar el video Fue increíble Soy Tyron Soy Uniqua Soy Tasha Y yo Austin Y somos El Austin Número 7 Número 7 Número 6 Es probable que hace años vieras este horrible video Lo que seguramente nunca supiste fue el contexto El gorila acabaría arrepintiéndose de esto Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 El siguiente video proviene de Honduras Alguien grabó lo que ves con su celular cuando comenzó, durante plena madrugada, a escuchar sonidos extraños. Número 4 Lo que vas a ver a continuación es una de las cosas más ruines jamás captadas por una cámara de seguridad. Levantan su brazo para captar sus huellas dactilares. La historia terminó relativamente bien. Número 4 El siguiente video bien podría ser un fake, sin embargo, es de los más terroríficos que podrías conseguir en internet. Se supone que se filtró por primera vez en la Deep Web. Número 2 Nada menos que un video tomado en México escala hasta el segundo lugar de este top. No hay mucho que decir. Tampoco hay demasiada información. No sabemos si es auténtico o no. Pero de cualquier manera, da mucho miedo. Y si fuera verídico, sin dudas te llenaría la cabeza de preguntas en plena oscuridad antes de dormir. Número 1 No solo muchas veces la realidad supera la ficción, sino porque este horror sobrepasa, en mi opinión, humilde al de cualquier otro video de esta lista. El hombre que ves en pantalla se llama... Tariq. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo y finalmente alcanzar la meta de los 10 millones. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te habla Tariq. Te deseo buenas noches.